Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy libre Esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy, juzgaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Yo tengo que encontrar mi voz